La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 80, señala que el Poder Supremo del Ejecutivo reside en el Presidente de la República. Es decir, el Poder Ejecutivo es unipersonal, un Presidente en quien recae tanto las obligaciones y los derechos de esta tarea. Pero resulta que yo le dejaría también por ahí para que usted hiciera una investigación y recordara a dónde ha llegado el poder metaconstitucional de las llamadas Primeras Damas. Yendo de adelante hacia atrás, pues hay que revisar nada más el papel del dispendio de la señora Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, en viajes, en ropas, en zapatos y hasta, bueno, pues en bienes inmuebles. ¿Qué tal Margarita Zavala, que, bueno, panista de abolengo, por supuesto, abogada, pero esposa de Felipe Calderón, que con el apoyo no del PAN, sino de su propio esposo, el expresidente Calderón, llegó hasta la boleta de presidenciales. Eso sí, la primera mujer en México que puede llegar hasta esta posición. Y bueno, ¿qué tal si hablamos de Martita Zavala, que seguramente usted recuerda? ¿Alguien que trabajó como vocera en la campaña electoral de Vicente Fox y que llegó por ahí con un tufo de arrebatamaridos para después, sí, convertirse en la pareja del presidente Vicente Fox con todas las de la ley? La civil y la eclesiástica, en la que se dice el poder supremo que mandate el artículo 80, pues le dio una ayudadita para desbaratar el anterior matrimonio eclesiástico. Vea usted cómo las primeras damas han hecho, pues, uso de un poder que no está escrito en ningún lado, pero simplemente con ser esposas del poder supremo ejecutivo, pues han hecho y deshecho en nuestra nación. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio. Gracias.